Mi nombre es David Rivera, ella es Mildred Rodríguez. Estamos en la Iglesia MED desde el año 2001. Más de diez años y nuestras tres hijas, gracias a Dios, todavía están en la Iglesia, adoran junto a nosotros. Aprendimos mucho en la Iglesia del Niño. Yo aprendí a divertirnos, a reírnos con los hermanos de Cristo. Son noches de enlace y de yadá, que hacíamos muchas participaciones los niños. Y tuve el coro de los niños, las marionetas y los que cantaban. Todo el mundo haciendo cosas diferentes. Parte de tomar la decisión de pertenecer a la Iglesia MED, que es que estábamos buscando un lugar donde nuestros hijos se desarrollaran, tuvieran experiencias con Dios y pudieran participar del altar y del servicio a Dios. Y eso lo encontramos en la Iglesia del Mundo. La Iglesia del Mundo.